En el cine hay muchas películas que están basadas en historias reales o inspiradas en historias reales, ya que a veces la modifican un poco, pero en el caso la realidad sigue superando a la ficción, y hay hasta historias que merecen una película, al menos que alguien encontrase una película similar a esa realidad. Desde que descubrí esta historia, no pude dejar de compararla con la película de A Dos Metros de Ti, y muchos otros la comparan con Bajo la Misma Estrella, aunque la historia de Bajo la Misma Estrella fue inspirada por la vida de Esther R, y la de A Dos Metros de Ti se inspiró en The Claire, una chica que padecía esta enfermedad y también tenía su canal de YouTube. Y ahora vamos a pasar con otra historia que es similar a la que cuenta en A Dos Metros de Ti, respetando a su inspiración real, que es Claire. Comenzamos. En estos años que el internet se fue desarrollando como uno de los medios más comunes de comunicación, las personas se empiezan a conocer a través de alguna red social como Facebook e Instagram. Y estas dos personas que vamos a conocer ahora se conocieron así, y ellos son Dalton y Katie. Ellos se fueron conociendo por Facebook, y Katie ya sabía que Dalton tenía esta enfermedad llamada fibrosiquística, pero siguió estando con él. Luego de un tiempo de conocerse por chat y después en persona, formaron una pareja, y en 2011 Dalton y Katie se casaron con tan solo 20 años, formando un amor que haría que no quieran alejarse uno del otro. Pero por la enfermedad se le advirtió que debería estar alejado para que Dalton no le transmitiera una infección a Katie. Mientras Katie estaba en Kentucky, Dalton estaba en Missouri. Se comunicaban por llamadas, se videollamada. Algo que para una pareja estar alejado por una enfermedad que le impide estar junto debe ser algo horrible. En internet la pareja había juntado dinero para su tratamiento y había compartido el testimonio de sus experiencias, lo que atrajo la atención de muchos medios de Estados Unidos. Al momento que llegó el pulmón para Dalton, Katie lo acompañó en el ascensor y pidió una cadena de oración por su esposo. Pero las cosas no salieron como esperaban porque... Ambos al recibir el trasplante de pulmón no funcionó y fueron diagnosticados con cáncer como efecto secundario de sus trasplantes. Todavía quedan fotos y videos del acompañamiento que se tenían uno con el otro, mostrando que el amor verdadero es más grande que una enfermedad que supera cualquier distancia sin importar nada. Y en uno de los videos escuché una canción de Brian Adams que su letra en español me puso los pelos de punta. Voy a poner la canción ahora, no importa el copyright ni nada. Le dejo también su Facebook por si quieren más información de la que estoy dando en este video. Y si vamos a YouTube y buscamos a Dalton Katie Prager, nos sale el canal que mayormente es Katie hablando, que me encantaría traducirla en un video. Sin duda esta pareja es hermosa y se merecía más, pero no les conté el final, así que acabamos. Luego de estar luchándola por años llega su quinto aniversario de casados y a causa de sus frágiles estados no podían reunirse, así que hicieron su última llamada y ella logró decirle a Dalton que lo amaba, pero no se sabe si él llegó a escucharla, según las palabras de la mamá de Katie. Dalton muere el 19 de septiembre y Katie escribe en Facebook lo siguiente. Mi ángel, mi mejor amigo, el amor de mi vida. Mi esposo se fue hoy a estar con el Señor nuestro Dios. Me dio alguno de los mejores años de mi vida. Prefiero tener 5 años de amor y estar realmente y completamente feliz antes que 20 sin tener a nadie. Y 5 días después de la muerte de Dalton, Katie también fallece. Terminando con la historia de esta pareja que a más de uno lo va a dejar seguramente sensible por unos minutos. Quería compartir esta historia porque es una historia de amor y lo que se puede llegar a aguantar si amas a alguien. Aparte es un poco similar a 2 metros de ti. Dos jóvenes que se enamoran, no pueden estar juntos, luchan por vivir y no puede morir algo tan hermoso como esta historia. Así que te invito a pasarte por su canal llamado Dalton Katie Prager y dejar un lindo comentario. Y si te gustó este video también deja tu like, tu comentario, que te pareció esta historia. Cuídate, portate bien. Chau.